Antonio Chávez, en el Instituto Médico Naturista, el año que pudo Ablaza los Gallos, López Arbota, el teléfono dos cuarenta y ocho ochenta y ocho ocho noventa y tres, por los sábados, en San Pedro Cholula, siete norte, número siete, no acepte invitaciones. Pues, bienvenidos otra vez a nuestro programa de medicina naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez, en este bellísimo jueves siete de septiembre del año dos mil diecisiete, once de la mañana con cincuenta minutos, y bueno, es el último corte, y pues hablando de todos estas estos rollos y situaciones, yo creo que que la gente debe estar un poco preocupada, un poco ansiosa, porque el disminuye el flujo económico en todos los comercios, en todos los negocios, debido a que la gente no sale a comprar, puesto que las lluvias no nada más son en la ciudad, la gente viene de la provincia, viene de los municipios y con vecinos, y luego las carreteras se ponen en mal estado, si aquí mismo en la ciudad se forman hoyos, paches, y en una de esas, bueno, se puede uno lastimar, ¿no? Y ahora si uno viene en una camioneta, porque luego hay gente que baja así de las comunidades cercanas a lo al municipio de Puebla, bueno, prefieren no salir porque se ponen todas los dos así, luego si les gana la lluvia, es terrible, se dificulta mucho el tráfico, a mí me ha pasado, ¿no? Cuando salgo a las seis de la tarde y me dijo a mi casa, a su casa de ustedes, el casa de ustedes, bueno, me dijo mi casa, es muy difícil viajar todo lo que es el Boulevard Atlixco porque el tráfico es muy intenso, se pone mucho, muy pesado, y luego no se puede ver, va uno manejando, no se puede, no puede uno ver, no ve uno, porque en cuestión de cinco minutos se viene un aguaceo de esos terribles, se llenan las, las vías de, de agua, como si fuera un diluvio y se forman ríos, realmente aquí no falla el alcantarillado, no fallan las obras del ayuntamiento ni el gobierno, más bien son el, el despeño del cielo, el despeño de agua a nivel del cielo que es tremenda, o sea, en cuestión de un minuto caen mil millones de litros, lo cual desencadena que se formen, ahora sí que ríos en lo que son las calles o las grandes avenidas en nuestra bella ciudad de Puebla, no es culpa del ayuntamiento, señores, yo nada se los digo, ni del gobierno estatal, no, es porque no estábamos preparados para esto, ni nadie va a estar preparado nunca, son ciclos que se repiten en la tierra y que se presentan cada doce mil o cada setenta mil años, doce mil años más o menos, es cada ciclo de estos tremendos, en donde existe un cambio en el eje terrestre debido a la aproximación, se piensa que es de una estrella que nuestro sol tiene como compañera, una estrella que es nuestro sol, dicen que no es un sistema solar compuesto por una sola estrella, sino que es un sistema solar de tipo binario, solamente que surge el gemelo de la estrella, el gemelo del sol pasa fuera más o menos alrededor de lo que es las nubes de or y es muy lejos, realmente muy lejos, pero así mismo se provocan cambios en el eje y en los en el eje de de no nada más de la tierra, sino del mismo sol se ve afectado y esto produce en combinación con el fenómeno del niño, el cual estamos viviendo y se llama del niño porque justamente surge el día veinticuatro de diciembre, día del niño dios en las costas de Sudamérica, frente a Sudamérica, en donde viene un enfriamiento de la lo que es las corrientes marinas y eso afecta notablemente dando origen a este a este fenómeno climático, donde hay tres, cuatro, cinco huracanes presentes en el Golfo de México y así no la vamos a pasar en estos en estos meses, quizás las lluvias se quiten, lo más probable es que sea hasta diciembre, como ha ocurrido en otros ciclos del fenómeno del niño, pero aparte del fenómeno del niño, es un cambio que ocurre cada doce mil o setenta mil años en nuestro planeta tierra y así vamos a estar ahora, como ya están nerviosos y están preocupados porque esto es cierto, esto no me lo saco de la manga ni tampoco lo invento, porque esto está basado en conocimientos astronómicos que se presentan y que se han constatado a través de la revisión de todas aquellas culturas que han prevalecido, que han existido a lo largo de doce mil, quince mil, veinte mil años y se ven como cada equis tiempo se repiten estos fenómenos atmosféricos en nuestro planeta tierra y esto es a nivel global, a nivel mundial está descrito, yo les pido que por favor estén tranquilas y tranquilos, no se pongan nerviosos y para los nervios que les recetamos el día de hoy. Pues recuerda que tenemos nuestra súper promoción que es comprar un extracto de flores de azahar, puede ser hipomea o bien lúpulo, en combinación, espliego también. El espliego. Cualquiera que quieran para el sistema nervioso, el espliego, el Panicun también les ayuda bastante para el sistema nervioso, en combinación se la pueden tomar con las tabletas de K o las tabletas B2, que están, pues al dos por uno, te llevas un extracto y te llevas unas tabletas. Haces tu combinación como tú quieras o nosotros cuando vayas a comprar te orientamos cuál te puede servir mejor y ese en verdad es una súper promoción, pero para los problemas de la circulación, creo que esto es de lo que estamos hablando, es de lo que nos interesa mucho, que las mujeres somos los que padecemos más el problema de circulación, mala circulación, los hombres también, muchos hombres que también tienen problemas de más, los que trabajan en el transporte, pero también la gente que trabaja en el campo, son muy propensos a desarrollar barrisis tremendas, si entonces les vamos a dar el extracto de, y ya si les estamos dando conste, un extracto, si de lo que es castaño de indias junto con las, junto con las tabletas de castaño o bien de ginkgo y loba por cien pesos, cualquiera de esas dos tabletas más un extracto por cien pesos, pero también pueden conseguir nuestro extracto, nuestro gel, ahora sí que nuestro varigel, que es para tratar los problemas de la mala circulación, te lo tallas para calmarte las molestias y el dolor, tenemos unas pequeñas recomendaciones para ti, como es, unos pequeños ejercicios que puedes hacer en casa, lo ideal, como estamos diciéndote, es llevar una alimentación completamente diferente, fuera de excesos de grasa, que eso es lo que nos está acabando, puedes conseguir los gallos, el teléfono es el 248-8893, en Cholula, siete norte, número siete, a media cuadra del Cerecio, teléfono es el 247-370, él tiene abierto de cinco de la tarde, adiós, y en Puebla estamos de once de la mañana a cinco y media de la tarde, también en horario cuadrado, búscanos, con mucho gusto te vamos a atender, y recuerda esto que, que bueno, pues, todas estas promociones que te damos, que te estamos dando es para ayudarte, no te estamos dando un 10%, ni un 20, ni un 30, te estamos dando un 50% en la compra de nuestros productos, marca, doctor Antonio Chávez, y que tú, créeme que dan excelentes resultados, cómo quita el cansancio, cómo te va a quitar esa sensación de pesadez, planta, este, la planta de los pies con ardor, sensación de mucho calor en la planta de los pies, o bien la sensación de que se te entumen los dedos o las manos, y esto es provocado por la mala circulación, recuerda que tenemos también el varijé para quitarte estos, este tipo de problemas. El doctor habló, ¿qué pasa con una úlcera? ¿Cómo se forma una úlcera? Y qué bueno, lo que hay que hacer, vamos a evitar llegar a esto, porque si llegamos a, a, a este término, ya ustedes, la gente que lo ha pasado, la gente que tiene este problema, sabe que es muy doloroso, una úlcera varicosa es muy dolorosa, yo veo que la gente no pueden ni dormir, en verdad, no sabemos cómo mitigarles el dolor, se les dan incluso medicamentos del tipo de la pregabalina, ¿sí? Se les dan ese tipo de fármaco que es muy fuerte y ni así, nada más te ceda, pero el dolor no te lo quita, te ceda, pero el dolor no te lo quita, así que búscanos, nuestra dirección de aquí en Puebla, Boulevard Norte, junto a Plaza Los Gallos, el teléfono es el 248-88-93, y recuerda que está abierto de 11 de la mañana a 5 y media de la tarde, en horario corrido, de lunes a sábado, y los domingos de 10 de la mañana a 2 y media de la tarde, ahí puedes pasar a consulta con nosotros, hoy es un buen día para ir a comprar lo que necesite, para salir a consulta, fin de semana, espero que no, y en Cholula, recuerda que vamos el día sábado, pero anótense con Eli, anótense con Eli desde ahorita para la consulta del sábado, y bueno, el número de teléfono de allá de Cholula es el 247-370, la dirección 7 Norte, número 7, a media cuadra del Cerezo, el teléfono es el 247-370, el horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde de lunes a sábado, pues que busquen las promociones, que llamen a estos números para que podamos darles todavía más promoción, es más, incluso si ustedes no quieren las tabletas, pues le podemos dar un extracto y el varijero. Ok, nos vamos, nos despedimos, este ha sido tu programa Medicina Naturista, mi estilo doctor Antonio Chávez.